¿Cuál es el origen de toda esta masa de agua que tenemos en nuestro planeta? Ahora que tengo su atención y que tanta gente sueña y que tanta gente está tan fascinada con los últimos descubrimientos que han hecho todas estas estaciones espaciales, todos estos observatorios espaciales que tenemos a nuestro alrededor, debemos ser conscientes de que en algún momento de la historia cósmica ocurrió un milagro. Ahora, en alguna parte del espacio, probablemente hace miles de millones de años y muy probablemente millones de millones de años, que es lo que estamos ahora redescubriendo en el espacio, una nube gigantesca de hidrógeno se juntó y colisionó con una nube gigantesca de oxígeno, allá en las profundidades más remotas del espacio, y se juntaron. Y millones de años después, esta nube de hidrógeno y de oxígeno revueltos, pasaron justo frente a una explosión solar de una estrecha, y toda esta radiación electromagnética hizo que el hidrógeno se fusionara con el oxígeno, formando el elemento que conocemos como agua. Imagínense ustedes nada más, una nube gigantesca de agua, cristales de hielo flotando por el espacio, sin rumbo. Miles de millones de años, tiempos cósmicos, impensables para nosotros, y en algún momento esta nube de agua, esta nube vagabunda de agua pasó cerca del sistema solar y comenzó a ser atraída por la gravedad del sol, de nuestra estrecha. Y antes de caer, antes de ser absorbida por el sol, esta nube gigantesca bañó nuestro planeta, que en aquel tiempo era una masa de lava incandescente. Imagínense ustedes la clase de diluvio, la clase de aguacero que se pudo dar, de toda esta nube gigantesca de agua que venía flotando desde los confines del espacio, y empapó nuestro planeta, lo mojó, y gracias a eso, este carbón, este planeta que era una masa incandescente de lava, se cubrió de agua, y empezaron a ocurrir un montón de reacciones químicas y físicas. Entonces no solamente se formaron los océanos, sino que también se formó la atmósfera. Ahora, qué maravilla, si no hubiera sido por esa colisión espacial de la nube de agua, probablemente nuestro planeta todavía estaría incandescente, sería un carbón incandescente flotando en el espacio alrededor del sol. Se calcula que hace 5 mil millones de años se dio este fenómeno. El agua empapó el planeta Tierra y se produjo el segundo milagro, aparte de la formación del agua en el espacio. Se formó la vida en nuestro planeta Tierra, gracias al agua. Pero no solamente la vida se formó en el mar, ahí se originó porque la vida también colonizó la Tierra, colonizó los continentes. Y 75% de la vida que existe actualmente y que conocemos, vive en tierra firme y el resto en el mar. Quienes han dedicado su vida a estudiar el agua, coinciden y están plenamente conscientes y saben muy bien que estamos hablando de un elemento completamente diferente a todo lo que conocemos en este planeta. Déjenme decirles que el agua, en todos sus estados, líquido, gaseoso o sólido, es el único elemento o el único compuesto químico que participa en todas las reacciones, en todos los procesos que se dan en la biología y en la geología del planeta. Ningún otro elemento participa en esas reacciones. La vida, la vida depende totalmente del agua para poder desarrollarse, para evolucionar, para reproducirse. Y no sólo eso. El planeta en el que vivimos es implacable. Es un planeta vivo, dinámico. Ese carbón, esa más incandescente de lava, todavía se mantiene bajo nuestros pies. Fue enfriada por el agua, por ese diluvio inicial que tuvimos. Pero se mantiene. Y el planeta cinco veces ha tratado de destruir la vida. Y gracias al agua, cinco veces más, la vida ha florecido en la superficie del planeta Tierra. Cada vez más diversa, cada vez más variada y cada vez más maravillosa. Gracias al agua. Coinciden los científicos con el avance de la ciencia que definitivamente el agua es un elemento, es un compuesto que está dotado de una lógica y de una inteligencia propia que hasta ahora estamos logrando entender. Y es muy posible que estemos hablando de un alienígena. El agua es un alienígena. Recordemos que vino del espacio profundo y cayó sobre nuestro planeta. Y aquí está. Se está desarrollando, se está floreciendo a como es ella. Lamentablemente, el ser humano con todos sus procesos, con todas sus formas de desarrollo, con todas sus ansias. En esta época que muy bien han logrado llamar los científicos, los investigadores, el Antropoceno, el período del planeta Tierra que está totalmente dominado y controlado por las acciones del ser humano. Todo el ambiente está siendo afectado por las acciones del ser humano. Desde hace 10 mil años comenzó el Antropoceno y se agudizó con la Revolución Industrial. Y todos estos procesos están afectando al agua de una forma muy negativa, muy preocupante. Comencemos por hablar y por decir nada más que ahora con todo este boom, con toda esta desesperación por el reciclaje, con todo este consumismo tan espantoso en el que está inmerso el ser humano, muchos de los ríos, muchos de los lagos y muchos de los manglares del planeta están siendo terriblemente contaminados. Todos los desechos tecnológicos, industriales, médicos se llevan en enormes barcos a muchos países del mundo en donde son desmantelados, en donde niños, mujeres, ancianos se ponen a extraer los elementos químicos útiles, los minerales y los metales pesados útiles para que las industrias otra vez vuelvan a fabricar toda esta tecnología. El río Citarum en Indonesia tiene el título, tiene el prestigioso título de ser el río más contaminado del mundo. Millones de toneladas de desechos industriales se botan a este río. Probablemente ahí, probablemente ahí va flotando el último celular que ustedes desecharon, la última tablet, la última computadora, el último bombillo ahorrativo de electricidad. Y así, cientos de ríos se están peleando por ese título. El fracking, una palabra terrible, es inyectar agua de mar o agua potable en las cavernas, en túneles, en el subsuelo para extraer el poquito de petróleo que están quedando en los mantos petroleros y para sacar el gas, para hacer gasolina, para los combustibles. y toda esa agua valiosísima y estamos hablando que son millones de millones de metros cúbicos de agua valiosa, está quedando bajo la superficie. Esa agua se contamina, esa agua se pierde para siempre, nunca la vamos a volver a recuperar. Se llena de elementos químicos muy tóxicos y ya no se puede volver a utilizar. Tal vez una de las cosas más difíciles de aceptar en estos momentos y que más preocupan son los descubrimientos de la misión estéreo de la NASA. Una misión que se desarrolló con el propósito de ver la relación que existe entre el Sol y nuestro planeta Tierra. ¿En qué forma el Sol está afectando el planeta Tierra? A corto o largo y mediano plazo. Y nos estamos llevando la sorpresa de que por culpa del cambio climático, por culpa del calentamiento del planeta, producto de la industria que está vertiendo gases de efecto invernadero y que ha hecho que la temperatura en todo el mundo aumente 1.3 grados, que pareciera muy pequeño. Ese insignificante aumento de la temperatura está haciendo que el ciclo hidrológico, la evaporación del agua suba a una elevación más o mayor que hace que el viento solar está arrastrando el vapor de agua y el oxígeno al espacio. o sea, dicho en otras palabras, la misión estéreo descubrió que el planeta Tierra se está secando, nos estamos deshidratando por culpa del aumento de la temperatura, por culpa del cambio climático, por culpa de la industria y estamos perdiendo en estos momentos todos los días 26.000 litros de agua. Imagínense ustedes 26.000 botellas de un litro de agua que se nos están yendo al espacio y que no las vamos a recuperar nunca, porque no podemos fabricar agua. La misma agua que cayó del espacio es la misma agua que tenemos en estos momentos y que se nos está escapando. La promoción nos ha formateado la mente de tal forma que probablemente muchos de ustedes al ver esta palabra Europa 2022 se imaginó ah, campeonato de fútbol, la Eurocopa, la Champions, pero no, lamentablemente los voy a decepcionar, porque Europa 2022 es una fecha que va a quedar marcada en la historia de la humanidad como el año en que Europa por primera vez en su historia logró ver el fondo de sus ríos y sus lagos, producto de la enorme y espantosa sequía que se presentó este año en el verano. Qué terrible, por primera vez vimos el fondo del ring, del Sena, del Danubio y nos encontramos cosas que a mucha gente le asustaron. en cuenta a mí. Pero no nos vayamos tan largo, quedémonos en Costa Rica, vámonos a la Marta, vámonos a nuestra querida Marta en donde, aquí, donde estoy yo, en esa fotografía, en el leche del río Gato, estamos observando que en el año 2009 cuando yo llegué allá por primera vez, el nivel normal de este río, de este queridísimo llamado Urguio Gato, llegaba hasta esa línea punteada que estamos viendo en el 2009. Diez años después, el nivel del agua escasamente llega a mis tobillos. y resulta que al igual que en todos los ríos que se secaron en Europa, que en todos los lagos, no solo de Europa, sino del mundo entero y de Costa Rica, y de la Marta, nos encontramos, y para los que son curiosos, nos encontramos que en el fondo de las rocas que ahora están desnudas y descubiertas, nos encontramos un solo mensaje escrito por la naturaleza, a la madre naturaleza que nunca miente. Todos nosotros podemos mentir, todos nosotros podemos engañar, pero la madre naturaleza nunca miente y habla muy claro y de frente. Y nos encontramos en el fondo de las rocas este mensaje escrito por la mano de la naturaleza que dice si me ven, lloren. Y tiene toda la razón. Porque por primera vez estamos viendo el fondo de los ríos. El agua se está evaporando. El agua se nos está yendo. Pero hay que ser positivos y yo vengo a darles un mensaje de esperanza precisamente, que no todo está perdido. No todo es tragedia, tenemos esperanza. Y los que estamos aquí, los que están presenciando esta charla deben sentirse muy afortunados de que pertenecemos a una universidad que está haciendo esfuerzos de corazón y de espíritu para poder dar soluciones y para poder dar esperanzas a la sociedad. Tenemos en la suerte y tenemos la bendición de poder administrar un refugio de vida silvestre y que es una universidad como la Marta en donde podemos demostrarle, en donde hemos aprendido a tratar el agua, a ser respetuosos con el agua. Y esta bandera que tenemos aquí, estas cinco estrellas que tenemos aquí de una bandera azul con esta estrellita de color dorado, lo que nos está diciendo es que el Estado costarricense reconoce que estamos tratando el agua de la manera adecuada, de manera completamente respetuosa, lo cual nos tiene que llenar a todos de mucho orgullo y divulgar, divulgar estas formas de respeto a todo el mundo, a todas las personas que podamos. ¿Cómo? me preguntarán ustedes, ¿cómo podemos hacer para tratar el agua de forma respetuosa y de forma racional? Vamos a tener que comenzar a rescatar todos aquellos consejos y todas aquellas prácticas que ya son viejas y que eran muy obvias pero que parece que no han sido tan obvias. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes arrojan el aceite de la cocina en el fregadero? Probablemente muchos. Bueno, eso no se hace, esa es la forma más cruel de contaminar el agua. Empezando por ahí, más otro montón de consejos y otro montón de prácticas muy sencillas, podemos hacer mucho. Pero lamentablemente la situación se nos está saliendo un poquito de las manos y vamos a tener que llegar al momento en este país y en el mundo entero en que el agua vamos a tener que comenzar a prohibir y vamos a tener que comenzar a evitar cualquier tipo de práctica que tenga que ver con utilizar el agua para diversión. Cualquier cosa con la que nosotros podamos jugar con el agua tiene que ser eliminada y tiene que ser prohibida porque la situación verdaderamente es seria pero como les dije hay esperanza, hay mucho que podemos hacer. Nuestra querida poetisa doña Julieta Dobles Izaguirre nos ha enseñado que la poesía es el remedio para los males del alma y la podemos utilizar para dar esperanza, para dar aviso, para crear expectativas y es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Este clamor pareciera tan insignificante como una gota de agua en el vasto océano pero todo está escrito en el negro manto de la noche con la tinta de mil estrellas. Hoy debemos entender y aceptar y convencer a toda la humanidad que el agua no solo tiene inteligencia sino también una profunda dignidad. porque tan mal la hemos tratado que gota a gota se está evaporando fresca, limpia y pura hacia el espacio allá justamente a donde pertenece. en nombre del agua en nombre de cada gota de agua que vamos a cuidar y vamos a respetar muchas gracias.